Y parece que Fernando del Solar está en su mejor momento, pues recordemos hace unos días les informamos que Fernando regresaría a la pantalla chica, pero ya no en TV Aztecas, sino que sería parte de la televisora de San Ángel. Y es que junto a Raúl y el Negro Araiza harán una serie para Blin, de la cual no han querido revelar muchos detalles. Pero ahora fue el actor Rodrigo Vidal quien a través de su cuenta de Twitter, confirmó que Fer será el protagonista de la película La Familia de Mietz. Esperemos no esté basada en la vida de Ingrid y Fernando, pues sería todo un caos total. Rodrigo Vidal tuiteó el siguiente mensaje, Gracias Fer por brindarnos el honor de tenerte en este bonito proyecto. La película será grabada en la ciudad de Puebla y será una historia de amor, risas y aprendizajes. Fernando del Solar compartirá créditos con las también actrices Ana Patricia Rojo y Gaby Platas. Y el comediante Tony Ballardi. Y ahora solo queda esperar a ver el desempeño de Fernando como actor, pues recordemos, aunque ha participado en algunas novelas, últimamente se ha enfocado más a la conducción. Si te gustó este video dale like y compartí, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.